Hola amigos, bien, en esta oportunidad lo que vamos a aprender es a ingresar a nuestro administrador de WordPress, aquí a nuestro backend de WordPress, ingresar desde ese panel. Esto es uno de los métodos para ingresar a nuestro administrador de WordPress cuando hemos olvidado, hemos extraviado la contraseña o no nos recordamos el usuario o alguno de ambos. Entonces, pero si tenemos acceso a Cpanel, entonces podemos utilizar el método que yo les voy a enseñar aquí para poder ingresar desde ese panel. Muy bien, entonces vámonos aquí a Cpanel, estando en Cpanel, vámonos donde dice Software y vámonos aquí a WordPress, ¿sí? Nos vamos a WordPress, bajamos, si bajamos, fíjense aquí ustedes van a ver las instalaciones que tienen activas, en este caso yo tengo dos. Entonces nos vamos al sitio donde queremos ingresar, fíjense aquí donde dice Admin, hay un muñequito, ¿sí? Entonces le damos a dar clic allí, le damos clic allí a ese muñequito y fíjense automáticamente ya entramos a nuestro backend en WordPress. Desde aquí ya nosotros podemos pues cambiar el usuario y la contraseña de nuestro sitio, ¿sí? Para poder volver a ingresar normalmente como lo hacíamos desde esta ventana. Sí, muy bien, espero les sirva este video, nos vemos hasta la próxima.